¿Qué pasa si Joe Biden ganaba las elecciones? Así es, y lo sigo manteniendo, y además os digo una cosa, yo veo que en dos años esta persona realmente o bien muere, energéticamente hablando, y también físicamente, o no descartaría que realmente le saquen en dos años del poder a esa persona para gobernar una mujer, ¿vale? La jugada está en que en Estados Unidos no va a gobernar él mucho tiempo, en el caso que gane, que yo ojalá, y por eso digo cancelado, 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 por Dios, ¿vale? En el caso hipotético que llegara a pasar dos años está él, le quitan o energéticamente se muere o pasa algo muy grave a ese hombre para que gobiernen una mujer. Hay una mujer que va a gobernar en Estados Unidos. Esa es la que sería la auténtica presidenta nueva de Estados Unidos. Este hombre no está para ser presidente, solamente es visual. A ver, pero sería por cuestiones de salud, problemas económicos, y por supuesto esta mujer sería del Partido Demócrata, ¿no? Sí, pero realmente a lo mejor lo que yo quiero daros a entender es que a lo mejor no es una muerte física natural. Ya ahí os lo dejo a vosotros para que penséis. Guau, Dios mío, o sea, ¿lo quitan del poder? Literal, dos años. No le doy más de dos años. De hecho, tú decías que visualizabas problemas económicos en el mundo si Biden ganaba y en los dos años, tú lo habías comentado la semana pasada, tenían que desplazarlo, quitarlo del poder por el tema de la economía mundial. Va a haber la economía y muchas personas, y lo digo de verdad con respeto porque ya sabéis que trabajo con los medios de comunicación y colaboro mucho con ellos, pero muchas personas de las personas que han apoyado a Bayron de medios de comunicación perderán sus empleos y sus trabajos en un futuro. Hay muchos desplazados, hay pérdidas monetarias y, sobre todo, caídas de empleo. Personas desempleadas miles y miles en cuestión de dos años, como realmente la jugada salga mal. Fer, tus redes sociales, ya tenemos que despedir tus redes sociales y también, por supuesto, siempre invitas al público porque tú les puedes hacer sus predicciones para el próximo año. Pues ya sabéis, el teléfono, más 34 682 585 651, hay un WhatsApp, o redes sociales, canal YouTube y Facebook, Fernando Javier Coase Espiritual, Instagram y Twitter como arroba Fernando J. Coase. Amigos, amigas, yo os amo, os quiero, lo mejor para Venezuela, lo mejor para Estados Unidos y al mundo, que tengáis un feliz fin de semana. Y tranquilos, sigamos pensando en positivo, quedan tres meses para que le quiten del poder. Pensemos y vamos a darle la buena vibración a Donald Trump. Gracias, mi querido Fer. Yo voy a montar mi hábila nuevamente y me voy también a aprender inglés con Justy Language. Hasta la próxima semana, se les quiere. Y llegó el momento de hablar inglés correctamente porque ya está con nosotros Eliseo Justiniani, director de la Academia Justy Language. Eliseo, siempre es un placer contar con tu presencia. Y yo estar aquí contigo aprendiendo de ti. Eliseo, hay personas que piensan que porque están mayores es complicado aprender a hablar inglés. ¿Si es posible, la edad es un impedimento? Para nada. La persona mayor a veces dice, lo que no quiero es estudiar. Se hace una conciencia de que está muy viejo. Y hasta el refrán ese de que el oro viejo nunca aprende a hablar. Yo he demostrado que eso es falso. La persona mayor puede aprender igual que cualquiera. Es más, es recomendable que la persona que pasa los 50 años estudie la segunda lengua porque es el único ejercicio que mantiene la memoria activa. Justy Language está lleno de personas que vinieron sin hablar ningún inglés y ahora ya son bilingües y hablan perfecto inglés. Y digo perfecto porque cualquiera habla inglés. Pero hablarlo bien es muy difícil porque la persona no va a Justy Language. La pronunciación es importantísima. Hay personas que creen que con saber palabras pueden comunicarse. Y no es así. Un solo sonido de una palabra puede cambiar la significación mucho más en inglés que un final lo cambia todo. Y si no, el ejemplo lo tenemos en automóvil que es car. Le pones una de card y haz una tarjeta. Y le pones una T y es un cart, que es el carrito que usamos para hacer compras en el supermercado. ¿Cómo la pronunciación entonces nos puede cambiar el significado? Pero yo siempre me he preguntado por qué hay tantas personas de la comunidad hispana que nunca aprenden a hablar inglés en los Estados Unidos después de pasar tantos años en este país. No quiero ofender a nadie. Pero la persona que no habla inglés y no se preocupa por aprenderlo es porque no tiene aspiraciones de ningún tipo. Porque una persona que no habla inglés no puede progresar en esta vida. Tiene que pasarse todo su tiempo trabajando en lugares que le pagan mucho menos dinero que ese hablar inglés. La persona que quiere progresar en la vida seguro que se preocupa por hablar inglés. Y no solamente es el aspecto económico, es la parte social y familiar. Se ha visto que personas en un hogar donde los padres no hablan inglés, el niño se cría con problemas psicológicos. Y se avergüenza de sus padres porque no hablan inglés. ¿En qué se diferencia este método del resto? Este método no tiene competencias porque todos los métodos tradicionales quieren enseñar inglés a base de gramática, lectura, escritura. Y eso es un impedimento al aprendizaje. Nuestro lema siempre ha sido a hablar se aprende hablando. Y el niño aprende de esa forma. Cuando el niño va a la escuela ya sabe hablar y ahí aprendió a leer y a escribir. Y los métodos tradicionales quieren que tú aprendas a escribir sin saber hablar. Primero viene el sonido y después viene la escritura. Ahora mi pregunta es, ¿puede un adulto eliminar su acento y mejorar la pronunciación? ¿Es posible? Es necesario y es perfectamente posible. ¿Qué es el acento? El acento es la entonación que tú le das al inglés usando tu propio idioma. Por ejemplo, el hispano tiene acento de español cuando habla inglés porque no fue a Justy Language. Es decir, tú para preguntar en inglés, muchas veces le da la entonación del español. Y preguntan, por ejemplo, ¿What is your name? Y esa es la entonación del español, un acento feísimo el inglés. Porque la entonación correcta es plana, es abajo y sube al final. La entonación sería, ¿What's your name? Y nunca, ¿What is your name? Sin el cantadito. Sin el cantadito. Eso es español. Yo sé cuando alguien me habla inglés, si es un colombiano, si es un cubano, si es un argentino hablando inglés, porque le ponen el acento de su país. Pero yo le quito eso. Yo le pongo al estudiante el acento del inglés para que suene bonito, para que hable bien. A propósito, que mencionas muchos colombianos, tengo amigos que están en Colombia y que siempre nos están viendo y quieren hacer el curso y no están en los Estados Unidos. ¿Es posible, Eliseo? ¿Qué pregunta más interesante? Tenemos estudiantes de todos los países del mundo. La escuela nunca tuvo internet. Teníamos la escuela para que las personas asistieran allí en vivo, en presencia. Pero debido a la pandemia y los problemas que hemos tenido, iniciamos las clases en el internet. ¡Qué maravilla! Ahora tenemos estudiantes en la escuela y en el internet. Y tenemos estudiantes en Italia, hispanos, que están en otros países y quieren hablar inglés, porque el inglés no es el idioma de los Estados Unidos. Es el idioma del mundo. Si has viajado, como he viajado ya a tantos países, Turquía, todo, te das cuenta que es el inglés el idioma de la comunicación. Y ahora sí se puede estudiar desde cualquier lugar. Pero no, debo decir también que la escuela abre la semana que viene. Reabrimos nuestra escuela. Ya nuestros estudiantes nos tenían locos. Empiecen las clases, empiecen. Así que tenemos clases ahora en la escuela para los alumnos viejos y para los que ya se van a matricular ahora mismo. ¿Cuáles son los números para llamar inmediatamente, inscribirse y cambiar a nuestra vida por completo? El que tome la decisión hoy de cambiar su vida social, familiar y económica, debe llamar ahora al 305-553-5222. No lo piense dos veces y a cambiar nuestra vida y a aprender correctamente inglés. Eliseo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Este programa fue presentado por... Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri-Snack. Enjoy suites without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Endrina Brooks Swingwear es el traje de baño que viste, resalta y celebra la belleza de la mujer. Beirut ad Doral, la auténtica comida libanesa. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. ¡Gracias! 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 Gracias.